¡Hola niños! ¿A ustedes les gusta crecer? ¡Sí! ¡Pues crezcamos como Jesús! Quiero crecer como Jesús Trabajando, siempre orando Que todos vean en mi vida La estatura de Jesús Igual que siendo la estatura de Jesús Al servir, al cantar Obedeciendo a mis papis y a Jesús Voy creciendo a la estatura de Jesús ¡Hola amiguitos! ¡Qué gusto saludarles! ¿Saben? Estoy muy contenta el día de hoy Porque hemos aprendido tanto y vamos a seguir aprendiendo más ¡Hola tía Berito! ¡Hola Bibi! ¡Qué alegría que estés aquí acompañándonos para este estudio! ¿Cómo te ha ido? ¡Muy bien! Mis amiguitos les ha gustado mucho esa frase que nos enseñaste el día De la lección anterior Que dice Maranata Cristo viene amiguitos Maranata significa Cristo bien Esa es nuestra esperanza ¿verdad? ¡Sí! ¿Recuerdas la lección de ayer? ¡Sí! ¿Sabes? En la lección de ayer yo te miré así como asustada Cuando hablábamos de los acontecimientos que se van a suscitar Acerca de la venida de Jesús Pero también había dos cositas que nosotros debemos estar haciendo ¿Recuerdas? Y que no debemos tener miedo ¿Qué era? Velando y orando en todo tiempo Velando y orando en todo tiempo Y sabes Vivi Justo hoy vamos a hablar de la oración El tema se titula Yo creo en la oración ¡Qué bonito! Así que en este momento Vivi te invito para que nos dirijas ¿En oración? ¿En oración? Así es Muy bien tía Niño, cierre sus ojitos y junta sus manitos Vamos a orar Querido Jesús Muchas gracias por enseñarnos todos estos temas tan bonitos Hoy aprenderemos sobre la oración Y queremos aprender a orar correctamente Gracias por esta oportunidad en tu nombre Amén Amén Gracias Vivi Pero Vivi, ¿qué será la oración? ¿Cómo debemos orar? Son varias preguntas que tenemos que responder hoy ¿Será que cuando nosotros oramos solo debemos pedir, pedir y pedir? ¿Tú crees? Pues tenemos que pedir todo a Dios, ¿verdad tía? Así es Pero también debemos dar ¡Gracias! Gracias, así es, debemos dar gracias Pero ¿sabes? A veces nosotros solo damos gracias por las cosas buenas que nos suceden Pero si nos pasa algo malo, nosotros nos ponemos tristes o enojados Y nos damos gracias a Dios Y a veces esas cosas malas también nos ayudan para que nosotros podamos cambiar ¿Es así Vivi? Ajá Así es En este momento vamos a iniciar con las preguntas Este estudio tiene únicamente cinco preguntas Y la primera pregunta dice ¿Qué pedido le hicieron cierta vez los discípulos a Jesús? Vamos a ver la respuesta en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 1 ¿Lista Vivi? ¿Listos amiguitos? Vamos a abrir la palabra de Dios para responder a esta pregunta Lucas 11, 1 dice Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar Como también Juan enseñó a sus discípulos Vivi, ¿qué pedido entonces le hicieron los discípulos a Jesús? ¿Que les enseñara a orar? Muy bien, que les enseñara a orar Y claro, Jesús les enseñó una oración modelo en ese momento a ellos Pero ahora Vivi La pregunta número 2 nos dice ¿En nombre de quién debemos orar? ¿Tú sabes? ¡Sí! A ver Vivi, vamos a ver en la Biblia, en el libro de Juan Capítulo 14, versículos 13 y 14 ¿Lista Vivi? ¿Listos amiguitos? Vamos a leer Juan 14, 13 y 14 Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré ¿Quién habló aquí? Jesús ¿En el nombre de quién debemos orar? De Jesús En el nombre de Jesús Así es Vamos rapidísimo avanzando en este estudio Qué lindo que estamos aprendiendo Y vamos a la pregunta 3 ¿Qué dice? ¿Qué seguridad nos dio Jesús de que atenderá nuestras oraciones? Eso lo encontramos Vivi y amiguitos en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8 Yo me lo sé Tú te lo sabes Mi mamita me enseña todas las veces versículos de memoria Y algunos me los sé, tía Perfecto, entonces, ¿por qué no nos dices el versículo ahora mismo? ¿Qué te parece? Mateo 7, de 7 al 8 dice Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca halla Y el que llama se le abrirá Amén ¡Qué linda! ¿Cómo te sabes esos versículos tan largos? Sí Muy bien, Vivi Así es, entonces ¿Qué seguridad nos dio Jesús de que atenderá nuestras peticiones? Que todas serán respondidas, tía Tomen nota, amiguitos, de esta respuesta Que todas las oraciones serán respondidas ¿Has escuchado que alguien dice Yo oro a Jesús, pero no me responde ¿Has escuchado? Sí ¿A quién le has escuchado? A mi amiguita ¿Cómo así? ¿Qué pidió tu amiguita? Dice que ella ha pedido a Jesús algo por algún tiempo Y que no le ha respondido todavía Dile a tu amiguita que Dios responde de diferentes formas A veces Dios te dice sí A veces Dios te dice no Porque es algo que no te conviene Y a veces Dios te dice espera Dile que seguramente lo que ella pidió Quizá no le convenía O quizá tiene que esperar un poquito más Seguramente fue algo así Sí, debe ser, sí le voy a decir, tía Así que no pierda la esperanza, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a la pregunta número 4 Que dice ¿Qué condiciones coloca Dios para responder a nuestras oraciones? Ah, y tú sabías que hay unas condiciones especiales Para que Dios responda a las oraciones No, tía, no sabía Bueno, vamos a ver dos versículos de la Biblia Que nos muestran estas condiciones especiales, ¿ok? Vamos a ver en Hebreos, capítulo 11, versículo 6 ¿Qué nos dice Hebreos 11, 6? Dice así la palabra de Dios Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan Entonces en este versículo ¿Puede ser la respuesta, Vivi? ¿Pedir con fe? Sí, pedir con fe Perfecto, pedir con fe Tomen nota de la respuesta Y vamos a ver entonces en el siguiente versículo Juan 3, 21 y 22 Nos dice Amados Si nuestro corazón no nos reprende Confianza tenemos en Dios Y cualquiera cosa que pidiéramos La recibiremos de Él Porque guardamos sus mandamientos Y hacemos las cosas que son agradables Delante de Él Respuesta, Vivi ¿Guardar sus mandamientos? Guardar sus mandamientos Muy bien Tomen nota, mis queridos amiguitos De estas respuestas muy importantes ¿Recuerdan entonces que hay estas condiciones especiales Que debemos pedir con fe Y que debemos guardar sus mandamientos? Perfecto Ahora sí, Vivi Te voy a pedir que me ayudes a completar unas frases ¿Te parece bien? Sí Vamos a ver ¿Cuándo oramos? ¿Hablamos con Dios? Muy bien La oración debe ser hecha en el nombre de Jesús Jesús Perfecto No me quedo contenta Te voy a hacer una pruebita de verdadero o falso Ok Bueno Listo Vamos a ver La oración debe ser hecha con reverencia Verdadero Verdadero Muy bien ¿Podemos orar solamente en la iglesia? Falso Falso, ¿verdad? Falso ¿Dónde podemos orar, Vivi? En todos los lugares, todo el tiempo En todos los lugares, muy bien No solamente en la iglesia En todos los lugares, amiguitos ¿Dios escucha las oraciones? Verdadero Verdadero ¿Se debe orar por lo menos una vez a la semana? Falso Falso Todos los días debemos orar Todos los días ¿Recuerdas la historia de Daniel? Sí Él oraba siempre Siempre Así es La fe es indispensable para que Dios responda a nuestras oraciones Verdadero Muy bien Ahora, Vivi, te pregunto la última ¿Solamente los adultos pueden orar? Falso, tía Los niños también podemos orar Y Dios ama mucho a los niños Y le agrada que ustedes, amiguitos y Vivi Oren y le pidan a Él ¿Sabes, Vivi? Sí, tía Orar es abrir el corazón a Dios Sí, tía Es conversar con Dios como con un amigo Sí Tú cuando conversas con tus amigos, Vivi ¿De qué hablas? De Jesús Últimamente les estoy hablando de Jesús De todo lo que estoy aprendiendo en estas lecciones Les cuentas tus cosas, ¿verdad? Sí Las cosas que te agradan, las que te preocupan Sí Todo, todo lo que a ti te gusta, ¿verdad? Sí, también ¿Y tardas mucho o es poquito? Muchísimo, tía Ah, y así mismo cuando hablamos con Jesús Es como hablar con nuestros amigos Dime, ¿me ibas a decir algo y te interrumpí? Dime Tía, dijiste que eran cinco preguntas hoy Sí, así es Ya estamos terminando Vamos entonces a la pregunta número cinco ¿Qué dice? ¿Qué dijo Jesús que debemos hacer siempre? Yo sí sé Vamos a ver en la palabra de Dios Lucas 18, 1 ¿Lista, Vivi? Sí Muy bien, ¿listos amiguitos? Vamos a leer También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Ah, orar siempre, tía Muy bien, entonces debemos orar Siempre Siempre Ahora sí terminamos las preguntas Casi me olvido de las cinco Pero Vivi es una niña muy lista y la recordó Muy bien, gracias Vivi De nada, tía Ok Ah, y te quería contar algo más Ajá Que cuando tú oras Es como que marcas una línea directa y gratuita para hablar con Dios Es como hablar por teléfono con Dios Pero no te cuesta nada Así como cuando la llaman las personas al programa Momentos de Oración para hacer peticiones Así, las personas llaman al canal al programa Momentos de Oración y hacen sus peticiones Así mismo nosotros podemos no solamente llamar al canal aquí sino también directamente marcar esa línea gratuita a cualquier hora en todo momento y necesidad Y dar gracias a Dios quizá también con agradecimientos, ¿verdad? Podemos hablar con Dios a través de la oración Así que recuerden hacer sus oraciones todos los días No solamente para pedir o para dar quejas sino también para dar gracias a Dios Entonces Vivi, ¿algo más que quieras contarles a los amiguitos? Sí, yo quiero motivar a los amiguitos que están mirándonos a través de la televisión, Facebook y YouTube Que debemos orar siempre, en todo momento Que debemos orar sin cesar Y que debemos dar gracias por todo, todo lo que aprendimos hoy día Así es, bueno, como ya terminamos la lección, ya hicimos el verdadero o falso, completamos las frases Ahora sí, mi decisión Sí Vamos a ver, levante su manito derecha si están de acuerdo y dice así Deseo comunicarme cada día con Dios a través de la oración Yo acepto ¿Y tú, Vivi? Yo acepto y creo Tú aceptas y crees en la oración Y seguro nuestros amiguitos también creen y aceptan la oración Recuerden cada día comunicarse con Dios A través de la oración Llamando por teléfono a esa línea gratuita Bueno, en este momento les invito a marcar el número gratuito Y hacer una llamada telefónica hasta donde está Dios Y darle gracias por este estudio que nos abrió más el entendimiento Cierren sus ojitos, junten sus manitos y vamos a orar Bendito y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias Porque hoy aprendimos, Señor, que a través de la oración Tenemos contacto contigo, Señor Que a través de la oración nosotros podemos dar gracias Podemos hacer peticiones Podemos interceder por otras personas que están en necesidad Padre de bondad Ayúdanos a estar siempre de tu mano Y a comunicarnos cada día a través de la oración Gracias por este medio maravilloso y gratuito que tú dejaste Para que nosotros podamos hablar Y podamos, Señor, siempre tener esas bendiciones del cielo En el nombre poderoso de Jesús ¡Amén! Amén, queridos amiguitos Entonces los esperamos en el próximo estudio Que el Señor los acompañe y vive Los esperamos, amiguitos Y no olviden hacerle esa llamadita telefónica a Dios a través de la oración Los quiero mucho Los esperamos, adiós Adiós, amiguitos Hola, niños ¿A ustedes les gusta crecer? ¡Sí! Pues crezcamos como Jesús Quiero crecer como Jesús Trabajando, siempre orando Que todos vean en mi vida La estatura de Jesús Y voy creciendo a la estatura de Jesús Al servir Al cantar Obedeciendo a mis papis y a Jesús Voy creciendo a la estatura de Jesús Cuidado a mis papis Gracias por ver el video.